Mancon 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 Vamos a tren, que cojones Duteo, me voy por fuera, cojo el coche y no espiramos Un chimpané Una comp... Me ve mal que era su primerito día Estoy muy enviciado al Pug, Dios Estoy viviendo Una segunda juventud en el Pug No creo que lo pille Estoy en suyo de tu contenido de YouTube esta semana Me he inspirado para subir contenido de Shorts más dinámicos Hostia, me alegro, tío La verdad que los Shorts, tío Van muy bien para pillar seguidores Pero muy bien Van muy bien, tío Te lo recomiendo Yo llegué, mira, a los mil seguidores en YouTube He visto a un tío por ahí ¿A dónde vas, Spiderman? ¿La peña, tío? ¿Por qué quieres morir? Los watching planes, tío, estos Este de aquí Que voy bastante brookie, eh El chaleco del 3 ahí nuevo Esta no la sabéis Se la voy a explicar Vas aquí Coges ese coche ¿Vale? Mientras ellos se matan Tú eres más listo que un pájaro Vienes aquí, coges esto Te pones aquí Y haces Esto lo dejas aquí ¿Por qué no me dejas, tío? Ah, vale, porque no podré Esto lo dejas aquí Subes Coges el chaleco Coges la Coca-Cola Coges esto Y ya te vienes aquí Y tienes un chaleco extra Y curas No sé si quedarme por aquí A ver Ojo Esta no se la sabe todo el mundo A ver Yo si fuera él Iría por ese coche ¿Sabes qué me da a mí Que le voy a fallar Todo el spray Si cruza Yo si fuera él Vamos, lo que haría Cogería ese coche ¿Saldría allá? ¿Voy a ir el coche? Si Eh Joder ¿Cómo no le da ni una? A eso me refiero, tíos Yo creo que le ha apuntado bien, tío Es que ¿Por qué no le han dado mis balas a ese, tío? Porque eres muy malo, tío Le ha apuntado perfecto Hostia Este no lleva Venga, ahí Bien de piñas Es lo que te digo Yo el tema este De apuntar al coche Es en movimiento Me parece que cada día Es de una forma, tíos Cocha, eh ¿Va a parar? Acabo de escuchar una bicicleta No, 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 no ¿Cómo no le ha dado eso, tío? Es que es muy falso este juego, loco, tío ¿Alguien me explica cómo No le ha dado? ¿Alguien me explica cómo no le ha dado? ¿Cómo no le ha dado el primer shot? Joder Van todos con armas de estas potentes, tío Yo soy un pussy, tío Bueno, llevo balas ya Está muy bien Pase tres Voy para carreter Voy para carreter Le he hecho la robadilla Le he hecho la robadilla ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he hecho la robadilla? ¿Por qué me he hecho una guince, tío? Vale, mía Le he hecho la robadilla No lo tiene. Intentado ¡Gracias! ¡Papá! ¡Bueno! Necesito el coche Joder, cio Está por aquí planeado, tío, pero no lo veo Mira que está por ahí Mira que está por aquí Mira que está por aquí ¿Dónde están las ratitas? Tengo zona, pero No me fío de ahí, tíos ¿De visto? Sí Vale Pero si el tiro ha sido de aquí El tiro ha sido de ahí arriba, ¿no? De ahí abajo Me acaba de rayar este cabrón Me tiene que venir él Me acaba de rayar Yo lo he escuchado de la izquierda, tengo los cascos bien puestos El guachín me puede estar viendo Que no me rote por aquí Claro, vamos a ver Sí, está pasando No, 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 no ¡Eh! Un poco más se levanta y me mata Bueno, chavales, empezamos bien El clásico ritual de win a la primera, tíos Hostia, casi me lo explica el cabrón, eh Puta vida, chavales ¡1300! ¡Uh! ¡13 kills! ¡Suscríbete al canal!